de tránsito ocurrió esta madrugada en el kilómetro 21 de la carretera a Comalapa. Dejó como resultado al conductor de un microbus particular gravemente lesionado. Según las autoridades, el sujeto se durmió en el camino y se estrelló contra unos árboles. Socorristas de comandos de salvamento lo liberaron, ya que se encontraba atrapado entre los hierros retorcidos. Finalmente fue trasladado al Hospital Rosales, debido a las múltiples lesiones que presentaba en diferentes partes del cuerpo.